Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcasts, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Buen Vecino Café en Bayamón. Arcoo, Cooperativa Abraham Rosa. Vega Coo, de tu lado siempre. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Juana Díaz Coo, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y El Mundo. Soy Carmen Enita Acevedo. Y en este día de verano, que está súper de verano, aunque ayer llovió, hoy en Noticias con Café nos vamos a circunscribir al Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, lo que Oscar Serrano llama un monte y un refugio de José Luis Dalmao en el Partido Nuevo Progresista y en la cúpula, sobre todo del Senado, que parecería increíble, no ganaron, pero Tomás Rivera Chatz tiene cierta influencia, una gran influencia en José Luis Dalmao. Vamos a hablar sobre eso con relación a lo que pasó en el tranque del presupuesto, según este colega que trae una columna interesante sobre ese asunto hoy. Vamos a hablar también de lo que está pasando en el Partido Popular y los que piden la cabeza de José Luis Dalmao como presidente de ese partido, que no está desvinculado de lo que precisamente estamos hablando con el tranque del presupuesto. Y el gobernador de Puerto Rico del 32% que ha ido a Washington, nada más y nada menos a admitir que cabildea con la posibilidad de que los fondos de la recuperación que van a llegar o que llegan a Puerto Rico a partir de los desastres del huracán Irma y María, en este momento sean el gancho que quiero utilizar para atraer empresas foráneas de Estados Unidos para hacer trabajos en Puerto Rico. Es increíble, pero es cierto. Ahí está. Quiero hacer un análisis de lo que dijo el gobernador desde Washington. Y en este momento, igualmente, lo que Nidia Velázquez ha dicho, que tiene mucha tangencia con el presupuesto y la Junta de Control Fiscal, el gobierno de facto, que hay que insistir, o ella insiste, en el conflicto de intereses que tienen los asesores de la Junta de Control Fiscal dándole servicios a ese organismo en momentos en que se habla de recortes de presupuesto. Vamos a hablar de esos tres temas. Por lo bajo voy a tocar también lo que está pasando en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, lo que no hace o no hemos visto que está haciendo. Y les adelanto que durante el día de hoy vamos a tener una información importante, más que un seguimiento, es realmente el producto del trabajo que hemos hecho con relación a la investigación cantera de corrupción. Ayer tuvimos a la presidenta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, que contestó solamente cuatro o cinco preguntas de Bonita Radio. No nos han entregado la información pública que pedimos sobre la subasta, todo lo que pasó, quienes hicieron el análisis de esa subasta y llegaron a la conclusión de que Caribbean Island debía ser el proponente que ganara esa subasta, porque en efecto ese contrato se dio mediante subasta. Vamos a esperar que hoy nos contesten, ayer no nos contestaron en horas de la tarde, pero es importante darle seguimiento. Cantera de corrupción y lo que está pasando con los otros casos, esos fogones prendidos, que tienen que ver con todo lo relacionado, con el problema de la zona marítimo terrestre, con la intervención de la agencia principal para velar por los recursos naturales, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Por ahí está todo el mundo en Ildacruz y me dicen que no nos olvidemos del humedal de Luquillo. Y sigue el gobierno corrupto permitiendo la destrucción del humedal en Luquillo a pesar de la decisión del Tribunal Supremo. Luis de Jesús, yo entiendo que no hay ninguna paralización de ese proyecto, me corrige, pero entiendo que no. Entiendo que todos los caminos ahí han sido infructuosos con relación a ese asunto. Lo que sí ha sido lento y seguirá siendo lento hasta que este gobierno no se decida a que primero son los recursos naturales y el país y después el partido de gobierno. Es la respuesta de la secretaria interina y de los que han pasado por ese departamento. Pero esos documentos que supone que son públicos, ¿o me equivoco? María Cruz, son públicos. Ahora no me contestan las llamadas. ¿Qué yo dije mal? Yo le hice preguntas a la presidenta. La presidenta no quiso seguir la entrevista porque dice que iba para televisión. El problema es que nosotros insistimos. Llevamos dos semanas pidiendo una entrevista y cuando nos las da, por el término y por el tiempo que ocupó, solamente siete a ocho minutos. Bueno, yo puedo decir que fueron como seis porque utilizó como cuatro minutos en repetir el jingle de que ella está en cumplimiento y de que lo más importante aquí es que ellos están investigando. Vamos a hablar sobre eso ahorita. Pero esos documentos, ya lo dije. Buenos días, Carmen Castelló, seguimiento de casos. Saludos. Adalberto Ramos, Puerto Rico, una tragedia para estar en manos de unos ineptos que piensan en personalismo y no en el país. Miguel Ángel Díaz Pagan, también está por ahí. Robert Baldwin. Esos crímenes ambientales son una emergencia nacional. Hay que pararlos ahora inmediatamente. Gracias. Miedo. Tienen miedo, dice el Ueli. Carmen Ení, recuerda que los corruptos tienen un libreto, Miguel Medina. Esos talking points son increíbles. ¿Quién más está por ahí? Nilda Cruz. Qué casualidad que el gobernador vuelve a estar fuera de Puerto Rico cuando el fogón Grande Rincón está encendido. Nilda Cruz, así es. Allí parece que va a pasar de todo. El PP de esta, Algarete, dice José Rodríguez. Vamos a hablar de eso ahora. Eli Cueva Sánchez, saludos. Qué bueno que estás por ahí. El compañero, alguien me está llamando y que sepan que estoy, si puede Verónica, llamar al compañero Marcos Pérez para ver si es una emergencia, porque me está llamando insistentemente y no sé. Oh, oh my God. Parece que hay algo pasando. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Gente, yo quiero empezar por el asunto de José Luis Dalmau y el Partido Popular. Hoy vamos a hablar, yo creo que vamos a tener más conversación entre nosotros, sobre todo por lo que está ocurriendo en ese ámbito político que tiene que ver con el sistema republicano de gobierno, lo que está pasando en la legislatura, que tiene obviamente tangencia en el Partido Popular como institución, porque el presidente del Senado es el presidente del Partido Popular. Y tiene que ver con esta posición que asumieron tanto Rafael Hernández Montañez como José Luis Dalmau de decir que cada uno entre ellos era responsable por lo que estaba ocurriendo en el asunto del tranque del presupuesto. Yo creo que es importante entender cuál es el procedimiento que se da cuando el Senado hace unas enmiendas o incluye unas enmiendas en un proyecto de presupuesto con las que tiene que concurrir o no la Cámara de Representantes. Y cuando digo que no concurre, concurrir sí o no, es porque puede ser que no tengan los votos para concurrir con ellas. Pero ahí es que se activa en efecto el mecanismo del comité de conferencia. Es decir, ambos cuerpos, ambas comisiones de presupuesto, lo que haya designado en términos de reglamento, cada cuerpo, quien se sienta a negociar con el otro, lo que viene, lo que vino de esas enmiendas en lo que estamos de acuerdo, en lo que no estamos de acuerdo es porque hay que ponerse de acuerdo. Porque si no se ponen de acuerdo ocurre lo que en efecto ocurrió, que a las once y media de la noche no había comunicación con el Senado y en este momento estamos pensando que mañana entraría un presupuesto, hoy estamos a 29, se designa mañana pero entraría en vigor el primero de julio, el viernes, un presupuesto que certifique la Junta de Control Fiscal. Y aquí yo creo que también vamos a entrar más tarde en la discusión y en el análisis en lo que plantea un elemento importante en la discusión sobre la Junta de Control Fiscal, que es el alegado conflicto de interés que tienen asesores de la Junta que viven de la chequera del pueblo a través de la Junta de Control Fiscal. En este momento, cuando no se da esa conversación, esa posibilidad está ahí. Y es la posibilidad de que la Junta de Control Fiscal certifique un presupuesto que, como sabemos, va a recortar y a recortar y a recortar, mucho más que si hubiera pasado por el sedazo que hasta este momento todavía puede pasar, que es la legislatura de Puerto Rico, atendiendo las diferentes necesidades que tienen los elementos del gobierno de Puerto Rico a la hora de asignarse fondo. ¿Qué querrán hacer bajo la excusa de que no hubo tiempo? Dice el Ueli Vázquez. Bueno, yo, vamos a eso porque a mí me parece interesante lo que se une en el, lo que se trae al proyecto. Y lo más importante es que en este momento parecería que no hay otro asunto que resolver para José Luis Talmau, que no sea su liderato. Un asunto que resolver que tiene que ver con su esfuerzo para querer o no ser candidato a la gobernación o a cualquier posición electa en las próximas elecciones. ¿Y por qué yo digo eso? Porque aquí se añade a la discusión una información que trae el compañero Oscar Serrano con fuentes que le dicen dónde estaba el presidente del Senado y presidente del Partido Popular, José Luis Talmau, cuando había que iniciar esa conversación con el comité de conferencias y supuestamente no lo encontraban desde la Cámara. Y según el colega Rafael Hernández Montañez fue físicamente a las oficinas del presidente del Senado, no lo encontró hasta que pudo dar con él y lo encontró en la oficina con Tomás Rivera Chatz y Carmelo Ríos. Supuestamente, según Oscar, llegó también Carlos Johnny Mendes. Esto fue el pasado lunes. No estaba en la oficina del presidente del Senado, que ocupa como presidente del Senado, estaba en la oficina del portavoz alterno de la minoría, el senador Carmelo Ríos, con Tomás Rivera Chatz, con otro ayudante de la fortaleza, el asesor de asuntos legislativos, Carlos Rivera Justiniano. Y más tarde llegó Johnny Mendes, que introduce esto para mí, a mi juicio, en la discusión de lo que está ocurriendo entre el Senado y la Cámara. Que precisamente desde el día uno en que José Luis Dalmau llegó a la presidencia del Senado con el voto prestado y con el cui pro quo de que sería la presidenta de esa comisión de vida y familia y que le inyectaría el veneno fundamentalista religioso al proyecto legislativo de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe. Desde ese día se está planteando que José Luis Dalmau tiene un problema de liderato, no solamente al interior del Partido Popular, que se ve hacia afuera desde la legislatura, en este caso la presidencia del Senado, y que es un amigo. Y ahí le voy a pedir a Verónica que nos busque la foto, en que José Luis Dalmau en su casa recibió a los elementos del PNP para manejar todo aquello que tenía que ver con las negociaciones con el Ejecutivo, precisamente hablando de reforma laboral, presupuesto, etc. Cuando todo esto ocurre, uno tiene que llegar a todos esos hechos que han ocurrido a lo largo de la presidencia de José Luis Dalmau, que lo colocan en efecto. Yo no sé si un amigo personal de otros negocios lo desconozco, un amigo personal de mayor intimidad emocional, pero lo que sí sabemos es que en la carrera de José Luis Dalmau hemos visto que el único que ocupó una posición de liderato bajo la presidencia de Tomás Rivera Chatz fue, en efecto, José Luis Dalmau. Ahí está Jesús Santa, José Luis Dalmau, Carmelo Ríos, Omar Marrero, que entonces estaba pinchando para que lo confirmaran como secretario de Estado y Rafael Hernández Montañé. Y dicen que estas son las alianzas que se hacen por lo bajo, que colocan al país en la posición en que está hoy, de que lo más seguro sea la Junta de Contra al Fiscal o el gobierno de facto, quien entre a certificar el presupuesto. Esa opinión, porque es una opinión que da el compañero Oscar Serrano, tiene a su vez esas intríngules de las cuales se entera en este camino a que Rafael Hernández Montañé y José Luis Dalmau están diciendo tú eres el culpable, tú eres el culpable, tú eres el culpable. Pero aquí hay una información sobre todo de ese nivel de ausencia de José Luis Dalmau en el liderato del Senado de Puerto Rico sobre la base de su partido político. Y que sea quien esté dirigiendo los esfuerzos del Senado, Tomás Rivera Chatz. José Luis Dalmau gritó, le gritó criminales a las mujeres en una conferencia de prensa en el Partido Popular como si estuviera abrazado a Tomás Rivera Chatz y a Joan Rodríguez Bebe. Otro ejemplo de hacia dónde se acerca José Luis Dalmau en esa presidencia del Senado. Pero en este momento, cuando estamos hablando del presupuesto que a duras penas tantos sectores han peleado, ahí están los maestros, las maestras, ahí están los bomberos, ahí están las cooperativas, ahí hay tantos grupos de trabajo para ir a cabildear para que no se afecten las finanzas de los diferentes grupos a nivel gubernamental y en el caso de las cooperativas para que el Estado asuma la responsabilidad que tiene de haberle quitado millones de dólares a las cooperativas en la administración de Luis Fortuño. Se ve entroncado porque José Luis Dalmau quiere ser candidato a la gobernación en el 2024 y lo apoya Tomás Rivera Chatz. Y ahí es que una dice, pero esto estaba pasando antes. Miren, yo creo que esto siempre ha pasado. Yo creo que siempre han habido elementos de uno u otro partido, ahí están los Jóvenes Colbert de la Vida, interesantes. Siempre pasa del Partido Popular al Partido Nuevo Progresista. Nunca pasa del Partido Nuevo Progresista al Partido Popular porque sabemos que ellos van a todas, no importa qué. No importa que sean, según Guillermo Gilbonar, la corrupción personificada, no importa lo que la historia judicial legal del país digan, ellos no hablan de aquellos que han sido convictos o que son parte de los que hoy están acusados. Ellos siguen insistiendo en que ellos quieren entrar en la estadidad, ellos van a ganar. O es que ustedes han escuchado, hablando de legisladores, ustedes han escuchado algo de Henry Newman después que la semana pasada dijo que se iba este jueves. Ustedes han escuchado a Tomás Rivera Chatz hablar, decir algo sobre Henry Newman a Carlos Johnny Méndez. No, está dirigiendo el Senado para que José Luis Dalmao, en no sé dónde, en qué cabeza cabe, pero sí aparentemente cabe en esa cabeza, está dirigiendo el esfuerzo para que José Luis Dalmao pueda seguir siendo presidente del Partido Popular y candidato a la gobernación. Una mesa tiene más carisma que José Luis Dalmao, dice Víctor Cruz, ustedes son terribles. Todos se velan porque todos se benefician. En ese mismo pensaba cuando ese tipo fue al azul. José Luis, todos son unos oportunistas, dice Jorge Brignoni. Jorge, no te había visto. Saludos y bienvenido a Bonitas Radio. Y aquí me detengo 30 segundos para siempre recordarle que estamos en la red informativa a través de Radio Éxito y Radio Grito en Lares. Radio Grito en Lares y Radio Éxito en Utuado. Pero que el área ahora mismo, Radio Grito está llegando a nivel del área metropolitana, pasando por el sur, el centro de la isla, hasta el oeste de Puerto Rico. Gracias por eso a la gente de Radio Grito, que siempre apoyan el proyecto de Bonitas a través de traer o llevar realmente nuestros contenidos allá, a sus esfuerzos de contenido periodístico, así como Radio Éxito. Entonces, sigamos en esta nueva información que me pareció importante traer desde esa mirada y opinión que está estableciendo el colega Oscar Serrano sobre esa información que recibe, dónde estaba y quién no estaba. Yo vi ayer ciertos programas relacionados, realmente regrabados, de la posición de Rafael Hernández Montañez, cómo hablaba de que, en efecto, José Luis Dalmau había sido mendaz, es decir, mintió en esa conferencia de prensa que llegó ayer, que como dije, bien poquita gente, Rosamal Trujillo Plumén a Ponte Dalmau, Juan Zaragoza, que también está mencionado, y dicen que incluso fue uno de los que cruzó hacia la Cámara para manejar los asuntos con Jesús Santa, de hecho, eso lo dijo también Rafael Hernández Montañez en su intervención, Gretchen Howe, no estaba Mariali González, interesante. Yo creo que cada vez son menos los que se sientan alrededor de José Luis Dalmau para manejar lo que está pasando al interior de esa delegación en el Senado. Pero además de que cada vez son menos, lo que sí surge es más información de cuáles son las prioridades de José Luis Dalmau, aparentemente, en esto de asumir un liderato que realmente en este momento tiene al país en vilo con relación al presupuesto. Y hay otro elemento para mí importante que introduce a esa figura que es la figura del cabildero o cabildera en la legislatura de Puerto Rico, en toda esta discusión de dónde estaba José Luis Dalmau y que para las fuentes y para lo que habla el compañero Oscar Serrano estaba reunido con ese liderato del Partido Nuevo Progresista. Y es el hecho de que hay en ese presupuesto también una discusión con relación al impuesto de la foránea. Y que en esa discusión hay una figura de un cabildero, nada más y nada menos que en el bufete O'Neill y Borges, que está cabildeando por Amgen, que es una farmacéutica que ha tenido mucha prominencia en Puerto Rico porque aquí se desarrolló y la desarrolló un puertorriqueño en términos de ampliar sus horizontes y crecer y evolucionar en ese mundo farmacéutico. Y Amgen en Juncos está cabildeando a favor de cambiar y hacerle unas enmiendas a ese proyecto de impuesto de la foránea. Y eso es parte del paquete de medidas que habrían tenido problemas en el Senado. Volvemos, lo importante de haber activado a tiempo y con diligencia y con participación el comité de conferencia era precisamente porque la ley lo establece para allí dirimir qué es en lo que no estamos de acuerdo para poder ponernos de acuerdo. Valga la redundancia. ¿Y por qué yo traigo el elemento de Amgen? Porque fíjense que Amgen es esa corporación farmacéutica que ha tenido tal problema en Puerto Rico que le debe millones y millones al erario precisamente por lo que no sabemos si es un truco o es una mala contabilidad o es un problema de interpretación con relación a su deuda contributiva con el Departamento de Hacienda. Con lo que le deben. Son millones y millones de dólares. Y se ha tratado de transar y se ha tratado pero ellos insisten en que no, en que no se los deben y están peleando todavía con Hacienda. Y me quieren decir a mí que estamos en el medio de una discusión de si hay o no presupuesto y que uno de los problemas de esa negociación para consenso es una corporación que dejó de cumplir con su responsabilidad contributiva que deje yo de cumplir mañana para que ustedes vean que tiene deudas con Hacienda yo quisiera ver cómo es que cuando hacen sus estados dicen si tienen o no deuda con el Departamento de Hacienda la están peleando eso es parte del derecho también que tienen los contribuyentes pero ¿cómo es que está ahí metido en la discusión del presupuesto un cabildero que tiene las manos sucias representa a una entidad que en efecto tiene las manos sucias para hablar con el legislativo? Ah, pero vamos por parte En ese sentido aquí es que entra el análisis cruzado con la Junta de Control Fiscal y lo que plantea Nidia Velázquez de los conflictos de intereses que tiene la Junta de Control Fiscal o sus asesores cuando se sientan a la mesa a requerir que el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer esto o aquello con relación a la deuda porque esas son las apariencias de conflicto de interés que no se salve que no las salva nadie y que la discusión pública debería ser ¿por qué hay en la legislatura de Puerto Rico un cabildeo de una persona que tiene o de una entidad jurídica perdón, no es una persona de una entidad jurídica que tiene serios problemas con su pago Hacienda y está abogando por cierto lenguaje en una ley que le va a imponer un impuesto a la foránea a mí, alguien que me lo explique yo quisiera que si ustedes tienen algún argumento para debatir esa pregunta porque yo quisiera que alguien me la contestara ¿no es un conflicto de interés? no está hablando Nidia Velázquez precisamente de cómo se sientan en la Junta de Control Fiscal aquellos que cobran de la chequera del pueblo y que exigen y que exigen que a sus clientes le bajen le aumenten la posibilidad de recobrar lo que invirtieron en los bonos alguien que me diga si esto no es lo mismo te digo Romeo Chats y Julieta y Julieta no, no voy a decir eso los dos tomados de la mano Milagro Ortiz y Ramos saludos Milagro para darnos calidad de vida para fastidiarnos más dice Miguel Ángel esa foto no hay nadie de las minorías para donar dinero a campañas políticas así son personas María Cruz cierto la legislatura se le debe al pueblo no a los intereses privados dice Eli Cueva es que la Junta nunca vino a apoyar a la gente de Puerto Rico sino a los grandes intereses de los amigos de los amigos asesor Tenop tienes toda la razón la Junta vino a resolverle un problema a los bonistas no vino a estar pendiente de si en Puerto Rico había comida de si en Puerto Rico hay desarrollo económico de si en Puerto Rico hay una educación superior de excelencia porque no tiene problemas económicos en la universidad no vino a resolver otra cosa que no fuera poner a la disposición de los bonistas su dinero hay quien me dice que porque interactuó con ella que Natalie Jarezco parecía que tenía un buen plan yo quisiera que alguien me dijera cuál era el plan porque lo que hemos visto hasta ahora y que conste hay que estar pendiente a Natalie Jarezco todavía no lo hemos visto quizás porque no hemos tenido tiempo para acceder a eso pero hay que ver en qué junta se sentó hay que ver dónde está haciendo trabajo no se ha ido de Puerto Rico se fue dónde está con relación al trabajo que hacía antes y dónde está ahora y entonces cuando llegamos a la junta de control fiscal nos tenemos que cuestionar como bien cuestiona Oscar en esa columna si realmente con todo este asunto de el presupuesto en esta controversia que coloca a José Luis Dalmau con más posibilidades de tener un escaño del partido no progresista que defender los postulados de supuestamente fiscalización derogación de la ley de reforma a la moral derogación del código electoral que tenía como proyecto el partido popular y la ofreció en el 2020 se tiene que cuestionar entonces quién se beneficia pues es posible que se beneficia definitivamente el gobernador Pedro Pierluisi un ex asesor de la junta de control fiscal que en momentos en que se estaba definiendo hasta dónde eran los alcances de la junta se sentaba en las reuniones como asesor del quien entonces era su cuñado José Carrion III el gobernador de Puerto Rico es la primera figura que podríamos estar mirando como en efecto con un conflicto brutal sentado en la gobernación dije sentado habiendo sido el asesor para apoyar los proyectos de la junta de control fiscal contra Puerto Rico si dije contra Puerto Rico estuvo presente en el Puerto Rico Summit que se llevó a cabo hace un mes atrás exacto José Carrion III y estuvo presente él y estuvo presente también el otro el otro miembro de la junta de control fiscal que dirigía Santander Securities que si no me equivoco lo apodan Caco y estuvo porque lo vi saliendo de un hotel donde se estaba quedando esa gente ya no vive en Puerto Rico esa gente no son puertorriqueños la gente hicieron lo que ellos entienden que tienen que hacer a partir de su ideología un Puerto Rico sin puertorriqueños las cabras a velar las lechugas dice Mariel Gorbea nosotros no le importamos Mirna Serrano esos discursos de miedo son los mismos de los 60 y 70 los recuerdo clarito solo cambia la moda y la escenografía el libreto es el mismo no se a quien te refieres pero me imagino que te refieres a los libretos de miedo de Jorge Colbert y José Luis Armado del Partido Popular Tomás Rivera Chatzkar Enrique Hermen Joan Rodríguez Bebe es que uno mire los escucha y son igualitos la junta no vino a Puerto Rico para sacarnos de la quiebra vino a quebrarnos más y un día se van con ellos y con pinches dice Carmen Negro el senador Bernabé resaltó un artículo de World Series Journal donde se explican los conflictos de intereses de la junta gracias Robert Baldwin y hablando de la junta de control fiscal y de lo que plantea voy a dejar para último el asunto de recursos naturales y lo que estamos hablando también de José Luis Armado del Partido Popular lo que hoy hace hincapié Nidia Velázquez en términos de que la junta de control fiscal tiene unos asesores que a su vez tienen conflictos de interés porque representan los intereses de ciertos boristas yo voy a hacer hacer hincapié en lo que dice Nidia Velázquez porque es la firma que siempre ha sonado y que siempre se ha traído como la más conflictiva McKinsey porque tiene lazos con la matriz del UMA y con Puma Energy gente como es posible Puerto Rico está ahora mismo en medio de apagones todos los días en la avenida San Patricio en esa ala entre Guaynabo y San Juan se ha ido la luz desde el lunes hasta hoy todos los días 12 14 horas tan es así que por eso es que el compañero Rodrigo Terogoico ha tenido que venir al estudio de Bonita porque no tiene servicio de energía eléctrica en el estudio Guiquito Otero de Guaynabo y como él un montón de gente las empresas las corporaciones los comerciantes y estamos hablando que la Junta de Control Fiscal habla de certificar un documento que parte de los que los asesora es McKinsey que tiene intereses con Luma y con Puma Energy Puma Energy que maneja el gasoducto o el el área para procesar gas en el Muelle de San Juan con Fortress porque ese gas también ahí está Luma Energy y Luma que tiene el sistema de distribución y de manejo de la energía en Puerto Rico donde lo tiene con relación a los consumidores consumidores de a pie personas individuales familias domésticos y comercial que es una de las crisis más grandes que dicen se tienen a nivel de producción de desarrollo económico en el sector comercial en Puerto Rico la inestabilidad del sistema y ya me las que dijo volvió a insistir con la la jueza Laura Taylor Swain que examinen la forma exhaustiva de forma exhaustiva los potenciales conflictos de interés de la corporación McKinsey y el proceso de reestructuración de la deuda pública esta no es la primera vez que lo dice y ha ido como amiga de la corte a decir a la juez tiene entre sus clientes McKinsey tiene entre sus clientes a Cuanta la dueña del consorcio Luma que obtuvo el contrato de administración y transmisión del sistema de transmisión y distribución y hasta el momento no incluyó McKinsey no incluyó a Puma Energy como parte de sus divulgaciones como que también son sus clientes o sea no lo dijo y ni a ver la que está diciendo hay muchos intereses en privados en juego que tienen acceso a información que se beneficiarían al oponerse a una energía más verde miren la de problemas que le están poniendo a la gente para desconectarse de energía eléctrica díganme si cuando no llegamos a la ecuación completa está presente ahí el interés de la Junta del asesor principal de la Junta con que Luma Energy y Puma se mantengan como los principales proveedores en sus diferentes áreas pues claro entonces qué es lo que qué es lo que ocurre con esto que no le dan paso en efecto a lo que hay mucha gente que quiere tratar para desconectarse y poder tener estabilidad en sus sistemas de energía que es la energía verde energía renovable McKinsey reconoció que no incluyó a Puma Energy al divulgarle al tribunal cuáles eran sus clientes el hecho de que McKinsey no incluyera a Puma eso ya lo dije perdón es lo más increíble y lo más terrible es que toda esta información es parte de lo que maneja el gobierno de Puerto Rico y dónde está el gobierno de Puerto Rico diciéndole a la Junta de Control Fiscal tú nos acusas de corrupción which is true hemos sido corruptos y ustedes cuándo va a haber una transparencia en el proceso de reestructuración de la deuda de que no haya esta presencia de conflictos de intereses no el gobernador esté en Washington no le quiere decir nada a su ex cliente el gobernador esté en Washington precisamente vendiendo a Puerto Rico como esa posibilidad de que si usted tiene un tinglar allí un tinglado aunque sea como el de Whitefish que era una oficinita allí al lado de muchos árboles en Montana usted puede venir a Puerto Rico a hacer trabajo de la recuperación con los fondos de la recuperación y ahí volvemos a la pregunta este es el gobierno que dice que es diligente con relación a las necesidades del país es una pregunta insiste trading no sé lo que dice Hany pero saludo y quién dice ahora que el humano es un monopolio no Gabriel tú quédate callado que la gente que pensaba que esa era la panacea la panacea iba a ser la privatización porque iban a llegar todas las posibilidades de empresas para para nosotros tener que escoger no así no le pusieron el dedo a Luma y ahí está llegué Maduro Clayboni saludo Yanny Bonero siempre siempre le pone un mensajito a a Maduro Clayboni saludo esto lo tiene esto lo que quiere es justificar que el Green New Deal que se inventó el Foro Económico Mundial ya habían orquestado hace tiempo fastidiando al mismo pueblo como siempre y nosotros bien gracias esperando la próxima puñalatra pera dice Marisol Camacho y yo insisto en las preguntas que nadie contesta del gobierno mire el problema de en este momento no solamente de la mucha información que hay de la mucho trabajo que hay alrededor del esfuerzo periodístico hay demasiado fogones prendidos obviamente ya quisiera una tener todo el dinero del mundo para hacer todo lo que hay de frente porque créanme los retos son muchísimos es imposible pero lo que hacemos lo hacemos en profundidad para salir y que no haya un jefe de agencia que pueda decir lo que dijiste es falso yo creo que eso es lo más inside trading ok Annie Román ya entendí gracias eso es lo más importante pero lo terrible es que en este momento atendemos a un gobierno de Puerto Rico oiga y no es a Carmen Enid a todo el que tenga una pregunta en profundidad sobre lo que está ocurriendo con este tipo de asunto no le dan las entrevistas y punto o quieren negociar y me da pena me da mucha pena con esos relacionistas profesionales digo si es que son relacionistas profesionales uno de los planteamientos que estaban trayendo el otro día en una discusión era precisamente que no se habían educado que lo único que eran eran buenos PNP al servicio del partido y me da pena porque porque usted es muy joven para estar poniendo su rostro insistiendo en que su jefe de agencia no le va a dar información pública ya no al periodista al país y eso es lo que estamos mirando ahora mismo y lo que estamos viviendo los periodistas ahora mismo tenemos un grupo de periodistas que queremos hacer el trabajo que queremos seguir insistiendo en traer la información que el gobierno tiene que darle al país y sencillamente encontramos las puertas cerradas ahora todos además de los que están instalados recibiendo cheques de la chequera del pueblo a través de ser personal de confianza todos esos contratos cobran de la chequera del pueblo también porque hay de los dos todas las agencias públicas en Puerto Rico hoy tienen una persona que dirige prensa o comunicaciones y un contrato así y los dos le niegan al periodismo Borafide la información pública insisto la información de la subasta si me están escuchando necesitamos si me están escuchando la autoridad de acueductos alcantarillados necesitamos la información que solicitamos ayer que vamos a solicitar hoy nuevamente formalmente que tiene que ver con todo el proceso de subasta de cómo llegó Caribbean Island a ser el contratista del dragado de Arecibo cómo es el único que faltaba represión directa oye Carmen parece que Pierluisi envió policías a dónde a a Rincón déjenme saber porque sé que está pasando algo en Rincón que aparentemente el alcalde permitió un deslinde y eso no lo tenemos con información porque no lo hemos podido investigar pero voy a investigar qué es lo que está pasando los canales tienen ese poder estamos chavados dice Ángelo Soto nada de profesionales ellos son unos lamebotas de los corruptos y acuérdate la pena es amiga dice María Pene le tienen miedo a los medios independientes porque los han desenmascarado excelente trabajo gracias por eso Mariana Nogales está por ahí dice te puedo enviar el expediente del permiso de Arecibo yo tengo el expediente creo que lo tengo completo pero representante si lo tiene me lo quiere enviar no tengo ningún problema sabe que a través de un Google Drive me lo puede enviar pero yo quiero y sería bueno representante ya que está por ahí todo lo que está ocurriendo con relación al caso de Arecibo tiene un expediente público de la Junta de Subastas de la Autoridad de Acueductos lo pedí no me lo han dado sería bueno a ver si a ustedes se lo dan porque a mí parece que no me lo quieren dar ah enviaron a Rincón ok oh wow pues vamos a hablar sobre eso vamos a hablar sobre eso las vallas el cuartel lleno de vallas oh en Rincón sí porque hay allí ok hay allí movimiento con relación a ese alegado de Slinde tengo que verificar eso y prometo que a las 5 de la tarde quizás pueda traer información porque no la tengo clara todavía ya están preparados con vallas para seguir atropellando a los puertorriqueños es increíble es increíble bueno y de ese tema a las 8 y 45 yo creo que es importante que hablemos de quiénes son los que le están pidiendo la renuncia en el Partido Popular parece que directamente e indirectamente a José Luis Armado como presidente de ese partido nosotros escuchamos definitivamente a Carmen Maldonado ayer Rafael Hernández Montañez no lo dijo directamente pero me parece que después de decirle mentiroso a José Luis Armado en televisión me parece que está no solamente intimando que se debe ir sino que tienen un problema en términos de la institución Partido Popular con José Luis Armado es que se coloca en posiciones de combate en muchos frentes el que se coloca en posiciones de combate en muchos frentes a la vez se debilita se está debilitando solo con sus acciones y no cumple su palabra ese es el problema una persona que es Mendaz que le falta su palabra se debilita su liderato yo creo que está bastante claro de quiénes son los que están detrás de la cabeza de José Luis Armado pero eso a lo que afecta lo que va a afectar a la institucionalidad de ese partido que como yo he dicho en otras ocasiones a mí me parece que le quedan dos recortes está tratando de salvarlo alguna gente escuché a Carmen Yulín Cruz por fin en el mensaje que tuvo a través de sus redes está tratando de llamar a la unidad vamos a ver cómo eso funciona pero yo creo que hay unos elementos que no salen hacia afuera pero que están por ahí y son los elementos definitivamente más liberales de ese partido qué va a ocurrir honestamente en este tiroteo yo no sé quién se va a salvar y quién va a quedar a quedar herido y se va a quedar de alguna manera si es que eso es posible en la rehabilitación de esa colectividad de cara a unas elecciones en el 2024 y yo los últimos minutos los quiero traer en relación a todos esos fogones prendidos del ambiente que sabemos que empezó el año pasado para junio mayo o junio del año pasado en Rincón y que parece que va a volver a ser en Rincón donde se va a activar la mayor presencia de público defendiendo la zona marítimo terrestre y es que dónde está el departamento de recursos naturales y ambientales en un momento en que lo de Arecibo aparentemente esperamos poder hoy tener toda la información incluso física no se ha detenido la obra según tenía que detenerla el pasado viernes porque no ha llegado nadie físicamente a Arecibo a entregar a servir la orden de cesidesista y eso lo que supone es gente que la secretaria del departamento de recursos naturales emite una orden de cesidesista que se queda en papel para una operación ilegal que quien menos está llamado a hacer algo con relación a eso es el cuerpo de ingenieros y la EPA y la EPA ya ha dicho que está investigando porque se enteró de lo que está pasando en Arecibo cuando leyeron las informaciones la semana pasada que publicamos entre Bonitas Radio y Aiborico pero la secretaria del departamento de recursos naturales que dijo le dijo al compañero Marcos Pérez que no le iba a temblar la mano aparentemente no le tiembla la mano nada más le tiembla todo el cuerpo porque el viernes a las cuatro y media de la tarde emitieron una orden de cesidesista que es sal y agua y allí está el contratista haciendo lo que quiere yo tengo una pregunta para la secretaria secretaria usted le tiene miedo a Carlos Rodríguez Camacho usted le tiene miedo que es el contratista de Caribbean Island usted le tiene miedo a los amigos de Carlos Rodríguez Camacho José Memo González los legisladores del partido nuevo progresista en la cámara Gabriel Rodríguez Aguiló Jerón Muñiz Lasalle el ex superintendente del Capitolio amigo de Tomás Rivera Chatz usted le tiene miedo a Tomás Rivera Chatz usted le tiene miedo a un contratista que generó a saber cuántos millones que todavía no nos dice la presidenta de la autoridad de acueductos cuánto tiene en la cuenta de la autoridad de acueductos y alcantarillados producto de esa operación comercial que está allí vendiendo grava y productos agregados de arena ustedes no quieren hacer su trabajo es una pregunta la pregunta insistente ¿qué hace el departamento de recursos naturales más allá de los que hicieron su trabajo en el fil y trajeron la investigación porque obviamente la investigación de periodística surge de que hay un expediente hay un expediente levantado por una querella anónima y una querella que más tarde presentó ante OCPE y la Junta de Planificación la representante Mariana Nogales Molinelli ¿por qué hay una agencia que no quiere hacer su trabajo desde el liderato de esa agencia? ah, pero la secretaria quiere ser secretaria en propiedad pero ¿cuándo fue que le limitaron la posibilidad de hacer su trabajo porque si lo hacía no puede ser secretaria en propiedad? yo pregunto ¿cuál es el miedo? de que vayan allí a entregar y a servir interesante pero eso está pasando ahora mismo entre el departamento de recursos naturales y la autoridad de acueductos y alcantarillados ni hablar de que la presidenta de la autoridad de acueductos y alcantarillados no firmó un contrato lo firmó una persona que ya no está en la agencia otra sí está de Isis Pérez está allí en la agencia entre presupuesto y compra y al día de hoy no le puede contestar al país no a mí presidenta al país ¿qué ha pasado con el cumplimiento ambiental de ese contrato? ¿por qué Edgardo Bermúdez tenemos información de él y la vamos a sacar a las 5 de la tarde presidenta? ¿por qué Edgardo Bermúdez el oficial de cumplimiento ambiental no hizo su trabajo en relación a este asunto? y la presidenta ayer me dice que ella cree que hizo lo que tenía que hacer el tribunal supremo la junta de planificación y todos los que tuvieron que ver certificaron que esa verga es ilegal que está en zona marítimo terrestre porque la policía del gobierno y el de seguridad cobijan la ilegalidad no sé lo que está pasando en Rincón Mariana Nogales Molinén nos dice que no sabía que no se había diligenciado la orden que va a revisarlo en efecto licenciada esa es la información que tenemos esa es la información y sí sería bien bueno porque yo sé que desde la legislatura de Puerto Rico hay gente que quiere hacer su trabajo como en el departamento de recursos naturales hay gente que quiere hacer su trabajo como en la autoridad de acuerdo usted al cantarillado hay gente que quiere hacer su trabajo el problema es que no tiene liderato no son los líderes de las agencias porque esos no pueden ser líderes de las agencias a las 8 y 53 de la mañana yo les voy les voy a decir que nos vemos a las 5 de la tarde no solamente vamos a seguir investigando lo que está pasando en Arecibo vamos a investigar lo que está pasando en Rincón importante pero también es bien importante que sepan que hay otros fogones prendidos y que si las agencias los jefes de agencias piensan que le están negando a un periodista bona fide en este caso a una periodista bona fide información relacionada con lo que el pueblo tiene derecho a saber fallaron en la fórmula se la niegan al país el país tiene derecho a saber el país tiene derecho a saber cómo gestiona el poder gubernamental los jefes de agencias si están haciendo lo que tienen que hacer y sobre todo información pública esperamos por el documento el expediente de subasta del caso de la cantera de corrupción en Arecibo gracias a todos por estar ahí lo de rincón hay que recordar que el dueño es primo de Pipo porque se enviaron la fuerza recordemos que sí que tiene un apartamento en ese lugar nosotros seguimos gracias a ustedes por estar recuerden siempre pueden ir a bonitarradio.net para insistir en este proyecto periodístico necesitamos definitivamente poder pagar la luz que nos ha llegado bastante alta y hacer el esfuerzo de conseguir ese relevo generacional importante que son los que se quedarán con los proyectos periodísticos del futuro porque el futuro está aquí y uno de ellos es Bonitas Radio recuerden bonitarradio.net Paypal tarjetas de crédito Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil la fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación PMB 284 PO Box 19 4000 San Juan Puerto Rico 00919 4000 siempre estamos en Bonitas Radio auspiciados por Buen Vecino Café las cooperativas Abraham Rosa la cooperativa de Vega Alta Juana Díaz Coop y Manuel Seno Gandía nos vemos a las 5 que la pasen bien